Muy buenos días, sí, la verdad que muy contento de poder revisitar a los gobernadores y representar al país también en los Juegos Olímpicos. La verdad que es una alegría muy grande, inmenso, porque, bueno, un año más que me toca, en 2012 ya lo viví ya, y este año otra vez de nuevo, y la verdad que es una alegría muy grande. La verdad que es muy bien, me están ayudando en todo lo que necesito. Las veces que fui a pedir pasaje o botines, siempre me están dando una mano, la verdad que muy agradecido con ellos. Fútbol 7, de Parálisis Cicero. Rodrigo Luque va a ser el único atleta de la provincia en participar en los Juegos Olímpicos de Río, así que, bueno, es un orgullo poder tenerlo, y bueno, nos hace sentir orgullosos, y bueno, el hecho de estar becado por la Secretaría, bueno, un poco marca que no nos hemos equivocado en la selección de este atleta, que está entrenando desde el principio de año en el Senar, y bueno, ha sido seleccionado para ser parte de la selección PC de nuestro país. Y bueno, ha sido recientemente integrado a la selección que va a viajar. Ya es parte, es miembro, digamos, de la selección, pero bueno, no estaba, hasta hace poco no había sido convocado todavía, y bueno, recibimos la noticia, nos llamó para avisarnos que va a participar y que va a viajar, y que si aparte de la beca podíamos apoyarlo y asistirlo para algunas cuestiones de traslado y demás, y bueno, inmediatamente hemos dicho cómo no vamos a acompañar a la única persona, al único atleta de Jujuy que va a estar representándonos, ¿no?, en Río de Janeiro, y bueno, vamos a estar expectantes también en su rendimiento, en cómo termina la selección en su conjunto, y bueno, ojalá que el resultado sea positivo. ¡Gracias! ¡Gracias!